Yo ya no quiero Saber más de amores Me considero un desdichado en el amor No sé ni cómo controlar mis emociones Si estoy borracho o estoy solo es peor Yo ya no quiero Saber más de amores De esas mujeres que nos pagan con traición A cuántas veces entregué mis ilusiones Todo fue en vano y cometí el peor error Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia invitando un par de amigas Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti Es que ya no quiero sufrir por tus besos No quiero mirarte Me duele el recuerdo Ya sufrí bastante Y por eso te digo Que es mejor así Porque ya no quiero Saber más de amores Damas y señores Damas y señores Hoy lo digo aquí Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia De pura rabia invitando un par de amigas Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti Y te he olvidado Tú me emborracho